Las carreteras siguen siendo noticia, especialmente debido a los continuos accidentes de tránsito. Un nuevo accidente dejó a varias personas heridas. Ocurrió en la provincia de Sánchez Carrión, en el distrito de Curgos, región de la Libertad. Una camioneta que se dirigía a Chugay, transportando a cinco docentes de la institución educativa 80992, Arco Pampa, y un profesor de Colpas, además de un pasajero que viajaba en la tolva del vehículo, se despistó. Siete personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, identificada como Pedro Baca Ríos. Las víctimas se dirigían a sus centros educativos en el distrito de Chugay y fueron trasladadas al Hospital Belén de Trujillo para recibir atención médica. Mientras tanto, los testigos indicaron que el conductor se dio a la fuga.